UAV aliado arriba. Iniciando barrido del radar. El gas está aproximando. UAV enemigo arriba. 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 Fuera de mi camino, yo con usted. Casas acercándose, vea la nueva zona segura. Tomaré el volante. Cañas de reaparición en camino. Por aquí. UAV enemigo arriba. Vehículo enemigo. UAV enemigo arriba. UAV enemigo arriba. UAV enemigo arriba. UAV enemigo arriba. Oye, cabrón, súbete al carro Oye, cabrón, no pasa nada Voy a ir al lado Voy para allá Voy para allá Están perdiendo terreno Listo, voy en camino Estamos en los 2 segundos Prepárense para la campaña ¡Mierda! Yo conduciré Voy a ir al lado Por aquí Quedas entre los 50 activos Sigue Coordenadas marcadas ¡Mierda! 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 Casa acercándose. Vean la nueva zona segura. Coordenadas marcadas. Enemigo entrando en el área. Estás perdiendo terreno. Estamos en la zona segura. Prepárense para el ataque. ¡Suscríbete! Marcando punto de reunión. Tomaré. Iré adelante. Hostiles entrando el área. Vigilen el cielo. Tiempo de reunión. Tiempo de reunión. Casa aproximándose. Zona segura reubicada. Avanzando. Avanzando. Punto de destino marcado. ¡Gusto ahí! Estás perdiendo terreno. UAV enemigo arriba. Estamos en la zona segura. Prepárense para el ataque. UAV enemigo arriba. UAV enemigo arriba. ¡Gracias! 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 Aún estás entre los 25 activos en la zona. El enemigo lanzó un UABA. Enemigo entrando en el área. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Marcando punto de reunión. ¡Gracias! El enemigo me dispara. Uno detectado. Gas acercándose. ¡Gracias! 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 Casas cercanos, reubicando zona segura. Ya saquearon esta zona. Podría ser un emboscado. El enemigo lanzó un UAV avanzado. ¡Estamos expuestos! ¡Mierda! ¡Mendieron! Casas cercanos. El enemigo lanzó un gran ataque. ¡Mierda! Punto de destino marcado. El enemigo está listo para extracción. ¡Listrame disparado! ¡Lo limita a los extraciones! ¡Lo déjate! ¡Lo limita a los extraciones! ¡Lo déjate! ¡Lo despejate! De acuerdo, comandante, y aquí ellos. Uno de los últimos días. El último que los va a disparar en su desmarcador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!